Una nueva acción solidaria para el hospital, la verdad que una respuesta espectacular, Richard. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos con la comunidad, increíblemente lo que se ha logrado, no es ni siquiera mérito nuestro, es mérito de Madariaga y de las radios y de toda la gente que colaboró en esto. ¿Cuántos pollos han logrado reunir de donaciones? Bueno, la verdad que la respuesta, nosotros habíamos puesto un piso de 300 pollos y hoy nos encontramos que tenemos 398 pollos donados. Ya salimos a la venta y ya tenemos, nos quedarán 20 pollos nada más para vender. Bueno, excelente la respuesta y también la colaboración de mucha gente que se ha ofrecido para hacer los pollos, para ayudar en la distribución y demás. Sí, la verdad que el acompañamiento no solamente ha sido de la gente en la donación de los pollos, sino en la gente que va a colaborar con las dos instituciones para hacer este beneficio al hospital municipal. Hay gente que nos ha donado leña, que nos ha donado carbón, hay gente que nos ha donado las bandejas, el papel para envolver los pollos. La gente que va a trabajar, estamos hablando de casi 20 personas que van a venir totalmente a donores a trabajar. En definitiva, a toda la gente de Madariaga, porque esto, lo que se ha logrado y lo que se va a lograr es gracias a toda la comunidad de Madariaga que apoyó esta, diríamos, esta locura de la gran pollada, ¿no? Creo que nunca en Madariaga se hicieron 400 pollos a la parrilla. Va a ser algo muy importante, que va a quedar, calculo en lo personal, en mí una satisfacción impresionante. Así que creo que a toda la gente que vaya a trabajar y a colaborar, creo que el día domingo, creo que lo que se va a sentir va a ser eso, personalmente, en haber participado y haber podido poner un granito de arena para el hospital, que es de todos. Así que, bueno, quisiera agradecer al peludo Bonomi, que se tomó la manija de esto y dijo, sin preámbulos que él lo hacía, que no es fácil. Agradecer a todos los medios de comunicación, como dijo Pablo, en especial también al tuyo, porque gracias a la radio conseguimos 150 apoyos, que no es poco. Agradecer a toda la gente que nos acompaña, a la comisión que se pone el hombro en esto. Y, bueno, vamos a meterle para adelante y vamos a ver el domingo qué resultados tuvimos. Bueno, esto va a ser el sábado, Pablo, en la quinta que ustedes tienen con el club. Esto lo vamos a hacer en el predio del club, en 33 y 8. Va a ser el sábado 20 al mediodía. A partir, calculamos que de las 12 del mediodía ya van a estar los pollos listos, como para que la gente pueda venir a retirar. Y también vamos a hacer delivery, que eso también es interesante, porque hay gente que por ahí no se puede acercar al club. Y hay que decir, vale 350 pesos cada pollo. Y ya hablar de los 20 que quedan casi es una historia, porque ya en los próximos 5 minutos se van. Sí, sí, yo diría que ya no tenemos más pollos a la venta, así que... Pero, bueno, lo que habló Pablo es el delivery también. Vamos a tener 100 deliveries, tenemos anotados, así que va a ser una movida también de gente que va a andar en la calle repartiendo. Y gente que va a poner su vehículo, su tiempo y todo a beneficio del hospital. ¡Gracias!